Cansado de gritar con gris, mi mente está colgada como un árbol Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino por él Y si la vez pasan y no hablan, es porque saben que he dejado mi destino Sus ojos al final los miré, cansado de gritar con gris, mi mente está perdida como un árbol Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino por él Y si la vez pasan y no hablan, es porque saben que he dejado mi destino Sus ojos al final olvidaré Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Zumbando en mi caverna gris, la voz de gris me llega y no cesa Zumbando en mi caverna gris, atado a mi destino, al borde del camino por él Y si la vez pasan y no hablan, es porque saben que he dejado mi destino Sus ojos al final olvidaré Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.